de la Liga Municipal de Fútbol de los Veteranos Cancún en la categoría Máster y ya se conocen a los ocho invitados a la fiesta grande programada para disputarse el próximo sábado en la cancha de la Zascabera. Se trata de los equipos quirúrgica del sur, ejidatarios de Bonfil, Club México, Aeropuerto, Deportivo Amigos, Taxistas Cancún, Alianza e Interacapulco, que se coló en el octavo puesto de la tabla general de posiciones. Ejidatarios de Bonfil viene de igualar el marcador a uno frente al Deportivo Manjarres durante el tiempo regular y de esta manera sumó otros dos puntos en sus estadísticas con la finalidad de seguir aumentando su cuenta en la clasificación general de la competencia. El equipo de Bonfil anotó a través de Rafael Pérez y Manjarres hizo lo propio mediante Guillermo Espinosa. Las acciones de la jornada del fin de semana continuaron sobre la cancha en donde Isla Mujeres acomodó a Artera Paliza por marcador de 3-1 sobre Antares para seguir sumando dentro de la categoría B. La información del fútbol de los veteranos de la categoría Máster para Notivision Deportes.